El presidente del PP de Melilla y candidato a dirigir el Gobierno local, Juan José Imbroda, asegura que la Dirección Provincial de Educación, que está en manos del PSOE, ha cambiado los requisitos para escolarizar a los niños y apunta que no hay justificación que le valga. Ni siquiera que un sindicato haya apuntado que se solicitarán a las familias la tarjeta sanitaria más un contrato de luz de al menos seis meses y otros documentos. Empadronamiento, empadronamiento, un empadronamiento de tiempo, que haya un tiempo duradero, para que realmente no sea un piso patera y sea verdad. Subraya que el problema de todo esto viene por la vinculación del PSOE con CPM. El señor Berchán ayer decía que por el apellido usted no puede discriminar. ¿Quién le está hablando de apellido? ¿Quién le está hablando de apellido? Está hablando de nacionalidades. Un señor que se llama Mohammed no es marroquí. ¿Por qué va a ser marroquí? Puede ser marroquí, puede ser alemán o puede ser español. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, esta gente tiene el complejo de estar siempre alrededor de Mustafa Berchán. Entonces, para no molestarlos, ellos creen que deben hacer eso. Y ya está. Imbroda remarca que ya el pasado año hubo antecedentes de matricular a niños marroquíes sin residencia y que ahora será la locura si se admite solo el pasaporte de los menores. Además, dice que en Ceuta los requisitos son diferentes. En Ceuta no es así. En Ceuta hay una unidad sergida muchísimo más dura. ¿Por qué aquí en Melilla? No. Pues porque en Ceuta no está Berchán. Y aquí el PSOE de toda la vida es históricamente, históricamente, por lo menos los últimos 20 años, es pegado, pegado, pegado al discurso de Mustafa Berchán. El presidente de los populares insiste en que matricular a niños de Marruecos en Melilla sin que vivan aquí de verdad es marroquinizar Melilla, no la educación, sino la ciudad entera.